Para mí, no mames, yo sé Se te limpó el atrabajo Como que se dieron cuenta de poder Ni un pillón que tenía traje ¡Claro! ¡Claro! ¡Díjate a tu mamá! ¡Díjate a tu mamá! ¡Se murió de mamá! ¡Su roba! ¡Ah, me robó! ¡No, no, no! ¡Ay, muerto! ¡Eso me pasó por un lado! Por robarme mi muerte Ok, ok No puedo ser la última vez ¿Qué hicimos? ¡Oh, rayos! ¡No! ¡Sí! ¡Esta! ¡Van a tener en el último! ¡No, rayos! ¡No, rayos! ¡No! ¡No, devuélvete! ¡Se botó nomás! ¡Vamos, chicos! ¡Que se puede! ¡Vamos, Lelda! ¡Que se puede! ¡Vamos, Lelda! ¡Que se puede! ¡Lo matamos! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Pense que hubiera matado el diario! ¡El gato! ¡El gato! ¡Es que tengo nueve vidas, mamé! ¿Quién es diez, realmente? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Otra víctima de mí! ¡Ese gato hay que vetarlo, eh! ¡Hay que vetarlo! ¡Como en los competitivos que te dicen! ¡Esta todavía no puede utilizarlo! ¡Sí! ¡Ah! ¡El no está! ¡El no está! ¡El no está! ¡Ese gato debería estar prohibido! ¡Ese gato debería estar prohibido! ¡No! ¡No está prohibido! ¡Está mamadísimo hoy! ¿Y el baile gay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Se siente todo un pro? ¿Cómo aquí se llama ese baile? ¡AH! ¡Hay! ¿Que es el gato? Eh, eh, ¡ Kryônica que es el gato del día! ¡Ja, ja, ja! ¡Éste es muy dominicano! ¡Si! ¡¿Que eso es dominicano?! ¡ intercambción! ¡Si, mamá! ¡No! ¡No es dominicano! ¡Cho bundle play! ¡Que me quedo sin espacio! Me quedo sin espacio, pendejos No puedo jugar No, yo no voy a jugar si no puedo grabar Vea que hay quien es Colombiana Colombiana Estoy odiando de pendejos, déjense de mí Que tú eres pendejo No Matelo, matelo No, se aprovechó de que el bot me debilitó Eso es muy cochino Ojalá y te den Y que te maten entre dos bots No, eso Eso es lo que se habla ¡Ay! ¡Vengueta! 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 espérate nada más y tres motivos a no quedan tiago tiago mato a uno le queda uno yo no puedo estar en esta partida realmente emocionado jugando hoy con los chicos acuérdense que los tris comienzan a las 8 pero nuevamente por atrás ya deberías dejarlo a las nueve el bot contra tiago quien ganará a ganar al voto yo lo dije que va a ganar el voto esto es un comentario muy ponable todo lo que dices como un humor proceden a el que se ofenda al esquina está como panas entre panas tranquilo si a que no se le da una silla porque ya no nos llevamos pano panadero con el pan el panadero con el pan el panadero con el pan delen 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 el panadero con el pan que hice con mi pinche vida no sé tal cual por qué hay un bot petado por qué hay un bot petado tú no porque tú no te ponía al otro yo creo que quiero cargar mi ulti no que me maten hola enfermera déjame cargar mi ulti ven que si yo cargo mi ulti te jodite ¿tú crees que tengo que comer peluche? jajajaja tenía que dejarme cargar mi ulti esa esa de ulti venita dura demasiado jajajaja jajajaja va a volver a ganar se me la guia no mames lo matas jajaja ya que voy a matar jajajaja lo mataron gavião jajajaja me acabó el bot desajo el culo jajajajajaja lo mataron gavião jajaja y el bot se huye no a ese tú no lo vas a matar no a este te va a matar corriendo ya me de cuenta se buggio jajajaja ¿Qué le pasó? Se buggeó. No, él aceptó su destino. ¿Qué se buggeó? Se buggeó. Dice el voz. Mi creador de esta es una autodestrucción. Pero tú no eres su creador. Ok, no vamos a ver. Su creador es Ismaury. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué era con tu voz? A mí me mataste tú. ¿Qué quieres decir con eso? Que tú eres peor que un voz. La mojocita que me mataste porque el voz te metió, ¿ok? Sí. Que ya yo te tenía en mis garras. No, tú no lo tenías en tus garras. Lo tenías entre tus piernas, pendejo. Ay, no, madre. ¿Qué pensaron, cochinos? No, qué... ¿Qué pensaron? Güey, se le engancha. ¿Cómo no vas a pensar eso? Güey, se le engancha, ¿no? Son unos cochinos, güey. Espera, tú la cochina. Yo soy la cochina. No, chica, aléjate de mí. Chica. Me van a matar. ¡Oh, y se burla! Ya me mataron. Me mataron tres bots. A esta chica la mande. Ojalá que su papá sea William Afton. Pero ese tipo tiene cuarto. ¿Qué clase de deseo malvado es ese? Todos los hijos de William fueron muertos a la base de sus manos. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Cómo no! ¡No, madre! ¡No hice burla! Ojalá que su papá sea William Afton. Bueno, y Maury va a tomar venguetas. ¡Mántala, no, no! ¡No! No, ya no... Madre tiene una racha de seis que más. ¡Maten! Por mí que la maten. ¡Está peleando contra Tiago! ¡Más madre contra Tiago! ¡Humba de tus legendarios! No, o sea... Yo te loco más a Tiago. Un seguidor de la serie. Vamos a dejar un tiempo contra uno de los seguidores. ¡No, madre! ¡No hicieron puré! ¡No hicieron puré! ¡Hicieron puré, Tiago! ¡Esperate! ¡Puesito! No pongo la cinta. ¿No te? ¿De puré? Pero es que pasa... Dígame. ¿Está todo bien? Ah, ok, ya. Es aquí. Pues no queda de cinco, guapuña. Es que no somos cinco, somos seis. ¿Somos seis? Ajá. ¡Oh, Godzilla!